Hace dos mil años Ocurrió un acontecimiento que marcó la historia humana Y la historia del mundo En un sencillo salón En una simple estancia Estaban los discípulos Acobardados Desanimados Interiormente vencidos Ante la realidad de la muerte de Jesús Y con ellos estaba María La madre Que a diferencia de los discípulos Les animaba Les exhortaba Y les invitaba a la oración A la escucha de la palabra Y abrir el corazón Para recibir la vida nueva de Dios Hoy En este estadio de fútbol Emblemático para Marizales Nos reunimos Desde distintos lugares De este departamento de Caldas Y de esta ciudad No para hacer recuerdo No No para hacer recuerdo De lo que aconteció Hace dos mil años No Nos reunimos como comunidad de fe Para ser actual Para hacer vida en nosotros La vida de Dios La vida de Dios La vida de Jesús Que llamamos El Espíritu Santo De Dios Nos dice en su momento El Papa Benedicto El Papa Benedicto XVI Que no hay iglesia católica Sin Pentecostés Y no hay Pentecostés Sin la Virgen María No hay iglesia católica Sin Pentecostés Sin Pentecostés Sin Pentecostés Sin nuestra Madre María Ustedes vieron en la Eucaristía Que el Señor Arzobispo Celebraba ahora Como invocada con ternura Y confianza A nuestra Madre Porque en la experiencia humana De familia La mayoría por no decir Todos nosotros Hemos conocido El amor de una mamá Y decimos Que ningún amor humano Se parece más Al amor de Dios Que el amor De una mamá Bueno, dame la El Papa Benedicto En su momento Decía que para vivir Pentecostés La experiencia del Espíritu Santo La vida de Dios En ti Se necesitaba Estar en la fracción del pan Como se le llamaba La Eucaristía En el cristianismo naciente Y ahora celebramos Y ahora celebramos la Eucaristía Se necesitaba Escuchar la palabra Y escuchamos El Evangelio Donde Jesús Donde Jesús entrega El Espíritu Santo A sus discípulos Nos dice también El Papa Que además de la fracción Del pan Y escuchar la palabra Estar en oración Y hemos estado en oración Con este ministerio De música Nos dice Vivir en fraternidad Y los movimientos Se han reunido En comunión Para trabajar juntos Por este Pentecostés Y nos dice finalmente Reunidos con María Todas las condiciones Estar con María En fraternidad O comunión Escuchando la palabra De Dios En espíritu orante Y la fracción del pan La Eucaristía Todo lo hemos vivido Hoy te invito En el lugar de la tribuna Donde te encuentras Abre tu corazón Y deja que la vida De Dios La vida del Espíritu Llegue a ti No dejes Que las angustias Los miedos Las preocupaciones Sean superiores A tu fe A tu confianza en Dios Y abrir el corazón A la acción Del Espíritu Santo Ahí me perdonan Como vengo de una gripa Uno siente El aire fresco Aunque la tarde nos abrió Quiero compartir En esta primera parte De la charla Tres acciones Fundamentales Que el Espíritu De Dios Obra En la vida De cada uno De los otros Grábalas A fuego En tu corazón Alimentalas En tu alma Y como misionero Compártelas Con tu familia Con tus seres Queridos La primera acción Del Espíritu En nosotros Es Recrearnos No hablo De recreo O descanso En la escuela O colegio Re Volverá Crear Recrear Volvernos A crear La vida Me ha mostrado Que los seres Humanos A veces Vivimos Demasiado En esta carne En esta naturaleza En estos Instintos En estos Deseos Humanos Y el Espíritu De Dios El que hoy Clamamos Y pedimos Para nuestra vida Quiere que Vivamos Más Espiritual Mente Más En Dios Menos En los Deseos O instintos De nuestra Naturaleza Voy a presentarles Cinco ejemplos De lo que es La vida De Dios En nosotros Aquí me puedo Pasear Con calma Si me quieres Tener el agüita Te puedes Acercar Quiero Que estos Cinco Ejemplos Graben En su Alma Vinimos A compartir Lo más Grande Que tenemos La fe La fe Como cristianos Y quiero Mostrarte Como la acción Del Espíritu De Dios En tu vida Puede Renovarte A partir De hoy Si tú Abres Tu corazón Traje aquí Una sencilla Guía Para compartir Para compartir Con ustedes Estas acciones Del Espíritu Humano Frente al Espíritu De Dios Y reconocemos Y reconocemos Que a veces Estamos en la vida Como atados Encadenados Quisiéramos Quisiéramos Esa libertad Interior Pero no La tenemos Dios En Jesucristo No nos Quiere Esclavos No Dios En Jesucristo Nos quiere Libres 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 ¿Cuántos De nosotros Hemos Evidenciado La verdad De vivir La vida Cotidiana Con Impaciencias Con Rabias Con Turbaciones Ese No Es No Es El Proyecto De Dios Para tu Vida En casi 24 Años De sacerdocio Escucha Uno En la Confesión Como los Seres Humanos Nos Cocinamos Por rabias Impaciencias Impaciencias Incomodidades En la Convivencia Con la Pareja Con la Familia En el Trabajo Con otras Personas Vivir en el Espíritu Y recibir a Pentecostés En la Vida Es vivir Con paz Una Paz Que Nadie Te Puede Robar Una Paz Que Solo El Regalo De Dios Tú Decides Si en tu Convivencia Quieres Vivir En Función Solamente De Rabietas De Impaciencias De Incomodidades O Tú Decides Si quieres Vivir Con más Paz En tu Corazón No te Dejes Meter Goles En la Vida Tienes que Ser Un Buen Arquero No Hoy a Ustedes Les Clamo Los Exhorto Los Invito Revan La Paz Que Solo El Espíritu De Dios Nos Puede Dar En el Corazón No Puede Ser Que Tu Familia Tu Relación De Matrimonio La Jartera De Estar Discutiendo Peleándose Por Pequeñeces No Tiene Sentido Hay Una Lucha En la Vida Diaria Con Tu Trabajo Con Tus Hijos Con Tu Economía Para Que Además De Eso Le Agregues Tener Una Discusión Permanente La Casa Que De Ser Lugar De Paz Lugar De Paz Para Ti Pero Hay Un Segundo Ejemplo Que Quiero Colocar En Los Seres Humanos Hay A Veces Tantas Envidias Celos Ambiciones Algún Autor Define La Envidia Como La Tristeza Por El Progreso Del Otro O La Alegría Por El Mal Ajeno Bajo Cualquier Aspecto La Envidia Es Fea Nos Roba La Alegría De Vivir Y A Veces Tratando Las Almas Descubrimos Que Estamos Llenos De Celos De Envidias Porque Mi Hermano Tiene Un Poco Más De Dinero Porque Mi Hermana Es Más Linda Y Más Gustadora Con Los Hombres Porque La Vecina Mejoró Su Cocina No Vale La Pena Vivir En Carne El Señor Y Su Espíritu Nos Quiere Que Vivamos Con Libertad Dios No Es Injusto Dios No Es Injusto Dios No Es Injusto Dios Te De Celos De Ambiciones Vive Con Paz Vive Bien Eso Es Calidad De Vida Vive Con Paz Vive Bien Eso Es Calidad De Vida Todo el Tiempo Estamos En Función De Trabajar Y Está Bien Pero Esta Sociedad Volvió Una Obsesión Obsesión El Tema De Conseguir Dinero Pensamos Que Si no Vivimos Para Trabajar Y Acumular No Vamos A Ser Felices La Felicidad Mírenme La Mano Pasa Primero Por El Corazón Luego Por El Bolsillo Toda La Publicidad Y Los Publicistas Son Vendedores De Ilusiones Nos Hablan De Que La Felicidad Está En Un Teléfono Celular En Una Moto Un Carro Un Apartamento Distingue La Materialidad De Las Cosas Nos Dan Bienestar Pero Solo Dios Y Su Amor Nos Da Vida Y Felicidad En En Una Tercera Ejemplificación De De Que Es Vivir Muy Humanamente Muy En Carne Pienso Como Nos Pasamos La Vida Murmurando De Los Demás Juzgando De Los Otros El Chisme A Veces Sobre Personas Muy Queridas Y Muy Conocidas Por Delante Somos Sí Por Detrás Somos No Dios Sabe Que Los Chismes Y La Murmuración Rodan El Espíritu De Comunión De Fraternidad En Una Comunidad Los Movimientos Apostólicos O Laicales Aquí Presentes No Hablen De Otros Movimientos Las Familias No Juzgues De Tu Hermana No Juzgues De Tu Cónyuge Quien Fácilmente Señala Y Juzga A Otro Difícilmente Se Conoce A Sí Mismo Todos Nos Hemos Equivocado Yo El Primero Quien Soy Para Juzgar A Mi Hermano Si Salió Con Una Persona Que No Te Gusta Si Gastó En Lo Que No Te Parece Miremonos Con Misericordia El Espíritu Santo Nos Ayuda A Romper Esa Dinámica Humana De Mirarnos Tan Carnal Carnal De Ser Lobo Para El Hombre Fieras Con Los Hermanos Murmuradores Y Chismosos Con La Persona Que Se Ha Equivocado Hoy Hoy Invito Abre Tu Corazón Piensa En Tu Ser Recibe El Espíritu Y Pregúntate ¿Quién Soy Yo Que Tengo Defectos Para Juzgar Los Defectos De Mi Hermano ¿Quién El Agüita Se Nos Fue Aquí Está ¿Cómo Lo Llaman En Fútbol Acuatero A La Salud Todos Les Coloco Un Cuarto Ejemplo De Vivir En Carne Cuántos Hombres Buenos Conozco Trabajadores Responsables Buenos Papás Pero Su Vida Se Escurre Como Por Entre Una Alcantarilla Cuando Se Dejan Enredar Afectivamente En Un Adulterio Cuánto Dolor En Un Matrimonio Cuánto Dolor En Una Familia Cuánta Desconfianza Se Genera En El Amor Cuando Una Tercera Persona Aparece Puede Puede Ser Un Hombre O Hoy Es Común Una Mujer Que Deja Meter Una Tercera Persona En Su Relación Matrimonial Que Que Infierno De Vida Que Doble Vida Que Sufrimiento Interior Por Unos Minutos De Caricias Besos Abrazos Gozos Con La Persona Que Dios No Te Ha Dado El Matrimonio Sé Que Es Una Debilidad Humana Muy Fuerte Siente La Alegría Del Espíritu Ayudándote A Ser Fiel Siente La Alegría De La Fidelidad En Tu Matrimonio Siente La Alegría De Ser Fiel En El Amor A Partir De Estos Ejemplos Descubrimos Que Fácil Es Vivir Desde Mi Naturaleza Mi Carnalidad Mis Instintos Y Como El Espíritu De Dios Te Permite Vivir De Otra Manera Con Libertad Con Paz Con Alegría Con Fuego El Fuego Y la Paz Que Da El Ser Coherente 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 Con Dios Con Coloco Un Último Ejemplo En Este Primer Punto De Tres Que Queremos Compartir Con Ustedes No No Pueden Haber Aquí 14 15 Mil Personas No Se Yo Lo Veo Desde Este Punto De La Cancha Como Unos Punticos Pero Detrás De Cada Uno De Ustedes Hay Una Historia Hay Una Vida Por Conocer Y Respetar Y A Vecis Me Duele Me Duele El Alma Cuando Veo Una Persona Que Tiene Todo En La Vida Para Vivir Bien Pero Está Amargada Porque Hay Rencores 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 En Su Corazón El Espíritu De Dios Quiere Que Sanes Que Te Cures De Los Resentimientos Que Hay En Tu Alma Una Vida Con Rencores No Se Disfruta Se Padece No Vives Sobrevives Sánate Perdona Si no Lo Haces Por La Otra Persona Hazlo Por Ti Pide El Espíritu Santo Y Dile Que Te Sane De Los Resentimientos Rabias Rencores Venganzas Mala Leche Que Hay En Tu Corazón No Vale La Pena No Vale La Pena No Vale La Pena No Vale La Pena Cinco Ejemplos Para iluminar este primer punto No vivas de rabias e impaciencias Uno De envidias y ambiciones Dos De murmuraciones y críticas y chismes Tres De fornicación y adulterio Cuatro De resentimientos Rencores Cinco No vale la pena Ábrete al Espíritu de Dios Ábrete al Espíritu de Dios Ábrete al Espíritu de Dios Calidad de vida No es un carro solamente Un apartamento O tener dinero Para ir a un buen restaurante Calidad de vida es Paz en el corazón Libertad Frente a los bienes Libertad Afectiva Frente a amores Humanos Sin apegamientos Sin dependencias Sin andar Detrás de un hombre Arrodillados Pidiéndole Pidiéndole Que te quiera Te quiere Dios 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 Y es el querer El amor Más grande En la vida Segundo punto Primera acción Del Espíritu Santo En nuestra vida Recrearnos Hacernos Nueva creación Nueva criatura Hombres Hombres y mujeres Viviendo menos en carne Y más espiritualmente Menos esclavos Y con más libertad Segunda acción Segunda acción Padre Padre ¿Qué significa eso De vivificarnos? Sentir Que estás Vivo Sentir Que estás Vivo Yo recuerdo Yo recuerdo Que joven Vi una película De cine Un clásico En el género De las películas De terror La película Se llamaba Zombie Y a veces Se me da En pensar Que muchos Seres humanos Hoy tienen Vida Biológica Vida Orgánica Y como El zombie De la película De cine Hasta Caminan Y se mueven Pero por dentro Están muertos Porque no hay El amor Y el fuego De Dios En sus vidas Yo recuerdo Viendo la película Que el zombie Era más o menos Así Caminaba Como un Autómata Parecía Que tenía Vida Biológica Pero por dentro Está muerto Cuántos Amados Jóvenes Hoy día Tienen la vida Biológica La salud Del cuerpo La energía Y la vitalidad Propia De un joven Pero están Sin amor Sin esperanza Sin fuego En el corazón La vida Verdadera En la que Llevamos Dentro La vida Auténtica En la de Dios En nosotros Dice Bellamente La carta De Pablo A los romanos 5 5 El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que se nos Ha dado El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que se nos Ha dado Hay amor En tu corazón Hay fuego En tu alma Hay espíritu De lucha Quieres Batallar Por tu Matrimonio Quieres Luchar Por tu Pareja No das El brazo A torcer No das El brazo A torcer Por ese Hijo Adolescente Que rebelde Le busca De una Manera Y de otra Siente Siente Hoy La vida De Dios En ti El fuego De Dios En ti La fortaleza De Dios En ti El consuelo De Dios En ti La alegría De Dios En ti El entusiasmo De Dios En ti La resurrección De Dios En ti Hablar del Espíritu Santo No es teorizar No es conceptualizar No es una abstracción Es la vida De Dios El fuego De Dios En ti Le tomo una expresión Preciosa El que no ama Está muerto Si hoy les pregunto No sé A estas 14 mil Personas Calculo Que puedan estar En el estadio Para que fuiste Creado Para que Dios Te puso En esta tierra La respuesta Es una Sola Dios Te puso En esta tierra Para amar Y para dejarte Amar De Dios Dios Te puso En esta tierra Para amar Y para dejarte Amar De Dios ¿Quién te metió En la cabeza Que solo Viniste a este mundo A estudiar Trabajar Como burro En la costa Cargando Valdes De agua Envejecerte Deteriorarte Jubilarte Y morirte La vida Es más Que solo Producir Acumular Y luego Morir Viniste Al mundo Amar 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 Que teníamos la puerta El siempre bien recordado Papa Benedicto Afirmaba Solo El amor Redime Solo El amor Salva Y siento Que solo El amor Nos hace Sentir Que estamos Vivos 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 Detrás de una persona Rebelde Agresiva difícil de temperamento probablemente hay un ser humano herido lastimado por una historia no hay un remedio más eficaz que darle amor el amor sana el amor libera desata libera el amor levanta el amor ayuda a salir adelante el amor vivifica 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 y el Espíritu Santo es el amor ¿acaso no decimos en Gálatas 5.22 que los frutos del Espíritu Santo son paz, alegría, bondad, dominio de sí, amor, amor, el que hoy necesitamos y que estamos cambiando por darle a unidad. Yo no sé por qué en día de madres el segundo domingo de mayo decimos que a la mamá se le da amor regalándole una lavadora. Una nevera, una nevera, un microondas, el amor trasciende lo material, el amor toca el alma de la otra persona, el amor mira lo esencial, el amor es abarcante, el amor no se empobrece quedándose en cosas. Ezequiel 37 Hablando de esa vida de zombies, de muertos vivientes, nos promete el profeta Les quiero dar un corazón nuevo, les quiero dar un espíritu nuevo, no quiero que sean una simple osamenta, una calavera, un esqueleto. Y habla de cómo el espíritu va rodeando los huesos de tendones, músculos, tejidos, vida. Y repito y clamo en este estadio, no hay vida más grande que la que el amor de Dios nos da a nosotros. Vendría una tercera y última acción del espíritu de Dios, del espíritu santo en nuestra vida. Y además, uno, hacernos criaturas nuevas. Dos, que dijimos como segundo punto, vivificarnos, hacernos sentir que estamos vivos. Y tres, la tercera y poderosa, poderosa acción del espíritu es santificarnos, santificarnos, santificarnos. Dios, no olviden lo que les voy a decir, no olviden por favor lo que les voy a decir. La historia de la iglesia, la historia del mundo, La historia de la iglesia, la han conducido los papas y los obispos, santos. La historia de la iglesia, la han conducido los sacerdotes, las religiosas o los laicos. No, la historia de la sociedad y de la humanidad la han guiado, iluminado y construido los sacerdotes, las religiosas y los laicos santos. He aprendido que el mayor servicio que tú y tú y tú y tú puedes prestar a tu familia, a la iglesia y a la iglesia y a la sociedad, es tu testimonio de santidad personal. El mayor regalo a tu parroquia, a la sociedad, a tu familia, es el testimonio de tu santidad personal. Una persona santa, naturalmente da amor, libera, porque ella es libre interiormente, sana con sus palabras y su trato compasivo a los demás, porque Dios ha sido compasivo con esa persona. No lo dudes, a veces en la iglesia hablamos mucho de un amor de Dios que no conocemos, de un fuego divino que no tenemos, de un perdón del cielo que no damos a los demás. Solo el que ama, solo el que perdona siempre, solo el que entiende la vida como donación a los demás, puede iluminar su familia, su sociedad con la luz de su santidad personal, la santidad que el Espíritu de Cristo comunica a su vida personal. Ahora quedaba la comunión por este lado, cuantos rostros de mamás buenas, bondadosas, bondadosas en su mirada, en sus gestos. Y esa es la gran riqueza aquí de la iglesia de Marisales, y para todos la gran riqueza para la iglesia del mundo. Yo siento que detrás de la crisis que se habla de la iglesia, nos faltan más sacerdotes santos, nos faltan más laicos, laicos santos. Un santo es libre, un santo tiene siempre fuego, fuego en el corazón. Un santo mira con los ojos de Dios. Un santo siente un problema con el corazón compasivo y misericordioso de Dios. Es que estamos en desventaja, es uno frente a 14 mil, estoy en desventaja. Quisiera caminar por la tribuna, quisiera echarles este agua, quisiera cogerlos y darles un golpecito en la cabeza y decir, es contigo, pellizcate, pellizcate, es contigo. Quisiera que si se tomaron el trabajo en una tarde que amenazaba lluvia de venir acá, se vayan ahora para sus casas con fuego en el corazón y con la idea de decir, soy una criatura nueva, estoy vivo por el amor de Dios y estoy llamado a la santidad. Ahora uno que gritó muy fuerte y se oye en la tribuna, que viva el Espíritu Santo, si está por ahí, tiene la voz, que lo clame. Por allá lo oímos, un aplauso. No soy Jorge Varón, pero le voy a decir, mi gente linda de Marisales. No les voy a dar la patadita de la buena suerte, pero sí deseo todo el fuego de Dios para sus vidas en esta tarde. Solo sé que viniendo de mi ciudad, Medellín, nos une una misma fe, un mismo amor y una misma búsqueda de Dios. Entiendo que vivimos tiempos cambiantes en lo que hoy se llama la sociedad secular y que es entendida como un tipo de ser humano, de matrimonio o de familia que pretende vivir su vida sin Dios. Que lo intenten, que busquen desde el materialismo, que busquen desde el éxito profesional, que busquen desde el ascenso económico, que lo pretendan desde el placer momentáneo, que la vida nos ofrece ser felices. Pero nosotros frente a ese hombre secular decimos Dios no nació ayer. El cristianismo tiene dos mil años, está en doscientas naciones, ha respondido a millones y millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Solo sé que mi Señor vive, que está conmigo, que ha resucitado y que me ha enviado el Espíritu Divino para ser un hombre, una mujer nuevos, nuevos, nuevos. Ya empezó el ministerio de música y eso ya es una señal, Padre vaya terminando, está bien, está bien, es una señal, vaya terminando. Mis hijos, El concilio llamó al Espíritu Santo el gran desconocido y sin embargo el gran presente en la iglesia. Hoy como aprendí de niño de labios de mi madre a invocar el Espíritu Santo clama, pide con humildad y confianza esa vida de Dios para ti y descubre que si lo recibes verdaderamente en tu corazón tu vida será transformada desde lo más profundo de tu alma y podrás iluminar liberar y sanar la vida de tu familia de tu pequeño mundo créelo 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 y verás los milagros de Dios termino invocando a la madre de Dios ustedes tal vez no la alcanzan a ver es una preciosa y delicada imagen de la Virgen Nuestra Señora de Fátima a propósito de los 100 años de sus apariciones que han empezado a celebrarse el pasado mes de mayo la llamamos con el arcángel la llena de gracia que significa esto la llena del Espíritu de Dios a ella con inmensa confianza encomendémonos no en vano San Luis María Griñón de Monfort la llamaba hija de Dios Padre madre de Dios hijo y esposa de Dios Espíritu Santo toda la Trinidad y su misterio confluyen en la madre de Dios a la madre entrego con sencillez y confianza la vida y la familia de cada uno de ustedes y le pido a ella como la distribuidora la dispensadora de todas las gracias de todos los dones de toda la vida del Espíritu que nos acompañe nos inspire y nos llene de Dios Santa María Madre de Dios y Madre nuestra te invocamos con sencillez sabiendo que tienes el título más grande mamá mamá hoy te pedimos por todos los que estamos en este estadio bendícenos guíanos protégenos y como la llena de gracia la llena de Dios que el Espíritu divino el fuego de Dios llegue con plenitud a la vida de todos nosotros amén 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 déjale un fuerte aplauso al Señor a la Reina del Cielo en esta tarde Padre Carlos queremos expresar nuestra gratitud al Señor por su presencia entre nosotros máxime que mañana el Padre Carlos está de cumpleaños el mejor regalo que Manizales puede darle Padre Carlos es elevar al cielo una oración por usted que el Padre Jesús Orjuela va a elevar al cielo por su vida por su ministerio Manizales Padre Carlos lo quiere está en nuestro corazón pero sobre todo está en nuestras oraciones aplaudimos al cielo por su vida por su ministerio porque es un regalo de la ternura de Dios para nosotros nuestra mano derecha hacia este ministro de Dios gracias Señor porque en él se cumple tu palabra esa palabra que Juan Pablo San Juan Pablo segundo tomó les daré pastores según mi corazón y usted Padre Carlos es un pastor con el corazón de Dios que Dios siga derrochando siga derrochando esa gracia de amor sobre el pueblo de Dios nuestra iglesia a través de su ministerio y que usted como dice San Pablo siga gritando con valentía que el Señor le dé tenacidad fuerza para gritar el evangelio como lo hace que mientras usted grita el evangelio en su debilidad el cielo con su fuerza derrochará su gracia y obrará milagros en medio de la iglesia que el Señor lo bendiga y cantémosle todos cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños de cargos cumpleaños feliz aplaude al cielo gracias padre carlos por estar entre nosotros esta es su casa hermanos la fiesta de pentecostés sigue y por eso le damos la bienvenida al padre Jesús Orjuela el padre Chucho padre la ciudad la capital del afecto la ciudad de las puertas abiertas Manizales le dice bienvenido en el nombre del Señor estamos felices con su presencia es un signo de la ternura y de la bendición de Dios entre nosotros bienvenido padre Chucho si tú vienes como un gallito de vosotros